¿Qué tal, amigas y amigos del Portal Digital Ejos de Peñar? Un placer y un gusto saludarles a todos en esta tarde. El día de hoy tenemos un gran invitado, el señor licenciado John Lester Hidrogo, quien ha paseado como director de noticias, como reportero de deportes en varios medios de comunicación como TC Televisión y Ecoavisa. Ha compartido paneles con grandes periodistas deportivos a nivel nacional. El día de hoy trabaja como director de noticias, la hermana, en la emisora Ondas Cañaris. Bienvenido John, muy buenas tardes. Un gusto tenerle acá compartiendo nuestro panel. No, no, el gusto es mío. Encantado y gracias por la nota. Una aclaración nada más. No me dé título que después se me pega. Yo simplemente soy uno más del coche, uno más de la rueda. No soy director de nada. Formo parte del grupo de trabajo de Ondas Cañaris en el área deportiva. Ya, muy bien John. Y conocemos que usted está trabajando desde hace cinco años aproximadamente acá en la radio Ondas Cañaris, ¿no? Sí señor. Ondas Cañaris la llegué a conocer en la década del 90, porque en la radio que yo estaba, Radio Caravana, teníamos como filial Ondas Cañaris. En ese tiempo estaba el doctor Marco Vicuña. Entonces ya conocía de lo importante que significa para el austro, para la provincia del Cañar, esta emisora. Y fue un feeling inmediato cuando me contaron de la posibilidad de que había una plaza de trabajo acá y decidí literalmente cambiar de aire. Bueno, en sí, ¿y cómo ha visto la ciudad de Azobis? Usted se ha acoplado, usted siendo de la costa, un poco el frío, el tema de que allá es un poco más dinámica la ciudad. ¿Acá cómo se ha acoplado? Le cuento, mi padre es azogueño, mi padre es segundo Benjamín Hidrobo Palomeque. Yo tengo aquí tíos azogueños, así que ya conocí a Azogue, pero evidentemente no con el cambio que ha tenido. Y hubo un cambio fundamental, que no lo digo por ser agradable, ni caer bien, ni masajear la octenia a los oyentes. Las personas aquí, en esta ciudad, son muy buenas. Aquí es esto, ustedes no se dan cuenta, pero tienen un paraíso. Diferente a mi Guayaquil, convulsionado 24 horas y más ahora, con el tema delincuencial, que realmente hay una inseguridad total, doquiera que usted viva. Azogue, es fácil llegar y acoplarse. Bueno, yo le comenté, ¿cómo fue su infancia usted en Guayaquil? Estoy volviendo de Guayaquil, como les comenta, tiene sechos de arcaneasoles. ¿Cómo fue su infancia en Guayaquil? ¿En dónde creció? ¿Cómo se forjó usted? Bueno, una infancia feliz, le cuento, gracias a... Mi papá era marino mercante, viajaba siempre. Había, qué sé yo, tiempos de un mes que no lo veía porque estaba viajando. Bueno, eso decía él, no estaba viajando en los barcos y tal. Hubo un tiempo que casi un año no lo veía mi papá. Ya estábamos nacidos todos, por si acaso. Y la infancia mía fue en un colegio católico salesiano, el Cristóbal Colón. En ese tiempo habían dos buenos colegios, el Cristóbal de los salesianos y el San José de los lazayanos. Entonces, guarde usted que la educación mía fue salesiana. De hecho, le cuento algo. Cuando me iba a graduar yo, quise hacerme sacerdote. Imagínese usted, lo que hubiera perdido el periodismo deportivo. No, mentira. Me iba a ser sacerdote, pero después me di cuenta que las mulleres son muy simpáticas, hermosas y demás. Y no, siendo seglar también se puede ayudar. Bueno, ¿y los estudios, el colegio en dónde los cursó? El Cristóbal Colón, colegio salesiano. Doce años estudié. ¿Ya en la universidad? Estudié Derecho en la Universidad Católica en el PRE y me quedé. Estudié Derecho en la Laica primer año y me quedé. Repetí primer año y me quedé. Fui a la estatal primer año. Ahí sí pasé primero, segundo, tercero. Pero realmente me di cuenta que las leyes no eran para mí. Así que me retiré en tercer año. Dicho sea de paso, me quedé en Derecho Agrario. Y me dediqué a la vida, a la vida. Y de repente me encontré con un amigo del Cristóbal Colón, compañero de doce años, que era hijo de Jacinto Landazurizotto, el relator Copamundo. Y me dijo, habla con mi padre para que entrara a trabajar a caravana y tal. Y entré a caravana un mes simplemente como oyente, como observador. Y en el mes de julio del 91 hice de esta inquietud una profesión. ¿Quién le impulsó, quién le ayudó, quién fue su mentor en la radio caravana en su profesión? Don Jacinto Landazurizotto. Él es mi padre profesionalmente hablando. Jacinto Landazurizotto me enseñó detallitos que aparentemente uno a esa edad decía, no, si esto es una tontería. No, no, son secretos que después cuando intenté estudiar en la Facultad de Comunicación Social, ahí no se los daban. Ya, ¿qué comenzó haciendo usted en la radio de Don Jacinto Landazurizotto? ¿Cómo no? Comencé de reportero. En ese año 91 salía un equipo llamado Valdés. Entonces en mi radio había el reportero de Barcelona y el reportero de Melé. Y Valdés que recién salía, que había tomado el puesto de fila en banco, nadie quería cubrir. Entonces al nuevo, al tonto, mándalo a Valdés. Pero resulta que Valdés comienza a subir como la espuma y queda vicecampeón. Y este, del ostracismo, sale a Barcelona campeón y Valdés vicecampeón. Imagínense mi debut en el periodismo. ¿Y qué base fue su debut? ¿Cómo usted lo vivió? Bueno, cometimos muchos errores, evidentemente. El que no hace nada es el que no se equivoca, ¿no? Cometí muchos errores. Le voy a contar uno, por ejemplo, que parecería una tontería. Llevo una transmisión al Estadio Monumental a Camerino y quería hacer pipí. Y dije, no, voy a hacer pipí después de saludar. Abajo en el camerino, abajo. Y yo decía, ¿qué horas me dan paso? ¿Qué horas me dan paso? Entonces don Jacinto dice, vamos hasta la parte baja con John Hidroboel. Vamos, John. Y yo, hola, don Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Ya saludé, dejo el micrófono y me voy a hacer pipí. Resulta que después de cinco minutos regreso, me pongo los audífonos. Era con ida y vuelta, retorno, ¿no? Me pongo los audífonos y él, John, por favor, digo, aquí estoy, don Jacinto. Por Dios, me dice, lo estoy llamando tres veces. Digo, don Jacinto, aquí estoy. Bueno, pasó. Al otro día me haló las orejas y me dijo, primero orine, haga popó, haga todo. Cuando ya haya hecho todo, coja el micrófono. Y el micrófono usted se lo amarra en la mano y no se lo va a sacar porque ya se enganchó a la transmisión. Son detallitos que le sirven a usted para saber que desde que usted arranca una transmisión no se la quita hasta cuando termine. ¿Qué es lo que le más le gusta a usted del periodismo deportivo? ¿Cómo lo vive usted? Usted debe sudar en su casa periodismo todos los días de ver fútbol, fútbol, fútbol. Su mujer, sus hijos, ¿no? Me han dicho alguna vez que ya se cansa de ver que esté todos los días en el fútbol. ¿Cómo sube? No, no, para nada, al contrario. Le cuento, por ejemplo, un detalle. Mi esposa es hincha de Barcelona. Yo tengo afecto al ML. Imagínense los clásicos que jugamos nosotros. Mis hijos también. Yo quería que ellos fueran emelecistas, pero por trabajar todo el día, cuando llegué a la casa un día con camisetas de ML de regalo, dijeron, no, papá, llévatela, somos barcelonistas, porque la mamá los indujo. Pero de ahí, no, el ambiente en la casa es de lo mejor. Ellos entienden. Incluso tengo el último hijo mío de 17 años. Como todos los chicos de ahora, PlayStation y demás, domina el fútbol internacional. Y él me ayuda mucho en detalles referentes a la Champions, por ejemplo, que se juega este fin de semana. ¿A quién le va a usar la final el día de mañana? La verdad que me es irrelevante. Decía Don Ramón, le voy al Necaxa, yo le voy al ML. Al ML. Hablando de ML, usted menciona, usted es hincha de lujos por el ML. No, seguidor, seguidor. El hinchismo era antes del periodismo. ¿Cómo le ve usted ahora en la actualidad? El club de ML se encuentra un poco a tropiezos. El ML no se encuentra bien con el técnico que le falta un poco de experiencia. De ello, ¿qué opina del club de ML? A ver, yo creo que el técnico tiene mucha experiencia. Tiene una metodología europea que se lo vivió en el Independiente del Valle. Después de dos años de estar en el ML, llegó una final el año anterior. Creo que este es algo tripartito. Directivo, jugadores y cuerpo técnico. No puede ser que el ML en el primer partido le gane 4-0 al Macará. El segundo partido le gane Independiente en Amaguaña. Uno por cero y de ahí pierde el resto. Hay una llamada de atención por parte de Neme, su presidente, y el equipo comienza a ganar. Los jugadores son los mismos. El técnico es el mismo. Son los jugadores. A rato los jugadores son demasiado caprichosos. Esto es un todo. E incluso aquí yo metería la hinchada. La mesa tiene cuatro patas. Directivos, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada. Que el jugador número dos es importante para apoyar. ¿Cómo lo ve la situación de las elecciones en el ML? Bueno, yo creo que es que nuestro pueblo es indescifrable. Yo estoy seguro que mañana Abdalá Bucarán, con todo lo mal que le hizo a Guayaquil particularmente y al país, se lanza de candidato y gana. Estoy seguro que mañana, después de la década ganada, que dicen entre comillas, aunque estamos hablando de deporte, el señor viene, se lanza y la gente vota por él. El pueblo ecuatoriano tiene memoria corta y olvida rápido. Pero yo creo que el emelecismo no. Creo que va a recordar y va a votar por Nassib Neme porque va a haber una lista oficialista, una lista oficial para captar la presidencia del ML. Desde que Neme llegó al ML han pasado 12 años y los 12 años. ML ha estado en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana. No puede ser que vengan aventureros a querer llevarse los números azules que tiene el ML. ML no tiene problemas económicos, pero estas ratas han olfateado que la miel, que el queso está ahí. Y se están tirando de cabeza a tratar de capturar ese botín. Ojalá el socio, que es el que vota, porque el hincha ni el periodista vota, lo haga de manera consciente. Y regresando al tema personal, ¿cuántos hijos tienes yo en este? Bueno, en primer compromiso tengo una niña que ya tiene 28 años, vive entre París y Madrid, por ahí anda. Y en mi segundo compromiso tengo dos, tres niños, porque tengo uno del compromiso de mi esposa, que lo conocí desde los cinco años, pero prácticamente el mío. ¿Ya? ¿Ellos están radicando a cada uno de ustedes? No, no, el mayor es médico, vive en Guayaquí, ya es casado, ya me ha hecho abuelo o me va a ser abuelo. Y los otros dos sí, el primero está en el segundo ciclo en la Universidad Católica estudiando Derecho. Ojalá sea lo que yo no pude. Y el otro estudia también en el colegio de la Universidad Católica. Bien, en el ámbito profesional, John, usted se ha mantenido en la plesta, pensando acá, también se lo ve en medios grandes como los radiales, ¿no? En caravana o ese se sienta, viene siendo tema digital también, señor. Sí, señor, sí, señor. Y gracias a Dios tengo un par de proyectos que espero que se hagan realidad y ahí podérselo transmitir a usted en la ciudad de Guayaquil, ojalá si plasmen, pero actualmente hacemos de domingo a viernes un programa en redes sociales, en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, que se llama Sumergidos en Fútbol. El nombre es de mi esposa, porque en plena pandemia estábamos sumergidos, ¿no? Estábamos escondidos, estábamos en casa, entonces estamos sumergidos y como hablamos de fútbol, sumergidos de fútbol. Ya en poco tiempo tenemos alrededor de 7.000 seguidores en la página y también colaboramos de vez en cuando para otros programas de Guayaquil. Bueno, su inclusión en la televisión, bueno, yo cuando estudiaba en la Universidad de Comunicación Social, llegaba a las 10, 12 de noche, llegaba a mi casa y vendía a Canal 5, que es el que era de Covisa. Le vi a usted, a Chucho Mite, al doctor Vidalgo y la chica, si no había el nombre de Silvia Ponce. Silvia Ponce, no, ¿cómo se va a olvidar de Silvia Ponce? Un monumento, Silvia Ponce. Bueno, comenta en su experiencia ahí con Panel. Chucho Mite, pueden ver que en redes, en internet, que es un buen amigo, ¿no? Sí, es mi compadre espiritual, claro. A ver, esto tiene su historia. Nosotros en Caravana hacíamos un programa de 1 a 3 de la tarde, en Radio Caravana, de 1 a 3. Ese programa tenía en radio un rating del carajo, un rating que usted no tiene idea. Y nos escuchaban los productores de televisión. A las 7 de la noche, Jesús Mite y yo teníamos un programa de televisión en Caravana TV. Entonces, estando todo el día, los tres juntos, en la noche, Chucho y yo, la gente dijo, los productores de televisión, dijeron, nada, este programa si pega en radio, pega en televisión. Y nos llevaron a hacer un casting. Carlos Eduardo Arcos, el hermano del niño Arcos de ETC, es el productor, él el productor de Coavisa. Oiga, mira esta parte chistosa. Él nos hace un casting y nosotros, al estilo radio, no está discutiendo y el doctor con sus chistes y tal. Y se lo da al buró de vendedores de Coavisa. Dice que él se puso atrás, Carlos Eduardo Arcos, los señores del buró, viendo el video, porque los programas allá se venden. Si no hay rating en Coavisa, los programas salen. Y dice que él comienza a escuchar que empiezan a reírse los señores. Dijo, la pegué. Olvídese, maestro. La pegamos. Tuvimos una etapa interesante. Bien pagados. Y la experiencia de lo mejor, estar en un canal nacional y con el renombre de Coavisa, fue importantísimo. Esa fue su primera experiencia en televisión y había dicho ella. Estaba en Caravana TV, pero Caravana TV era una emisora de televisión local. Guayaquil, Milagro, Máximo, Daule, Durán, por ahí nada más. Ah, y Machala, porque Caravana, los dueños tienen llegada en Machala. Después pasaron a hacer televisión, Malenco, no todos, no todos, ¿no? No, claro. Silvia Ponce se quedó. Ahí se integró María José Flores. Estuvimos en TC haciendo Doctor Fútbol con el Doctor Hidalgo. La diferencia era que en el Coavisa el programa lo grabábamos a las 9 de la noche. No era en vivo. En cambio en TC, a las 11 de la noche sí era en vivo. Entonces costaba un poquito más. Pero igual, en TC también la pasamos muy bien. Otro canal nacional. Y disfrutamos y conocimos mucha gente. Doctor Hidalgo, ¿cómo ves que profesionalmente? ¿Cómo se comparte con él? Porque él es muy jacocoso, como se dice, chistoso. Sí, 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 sí. Y dicha, afésimo, de Barcelona, ¿no? De Barcelona y acá y de Racing en Argentina. Al doctor hay que saberlo llevar. Al comienzo parece un poco odioso porque no le da la confianza a cualquiera. Pero después usted lo sabe llevar y olvídese. Gracias a Dios lo tenemos con vida. Y le digo porque el doctor tiene una enfermedad, tiene un cáncer. Pero gracias a Dios está convaleciendo, está saliendo y está haciendo lo que le gusta. Le cuento, este programa Sumergidos en Fútbol salió por la pandemia. El doctor estaba postrado. Así que la idea fue mía, junto a Miguel Martín y Casa. Lo invitamos al doctor Hidalgo. ¿Y qué cree? Lo vieron del canal del fútbol y lo contrataron al doctor. Le dieron el segundo aire, ¿no? Ahora el doctor trabaja en el canal del fútbol gracias a ese programa. Claro, ahora podemos ver que todos los periodistas deportivos se encuentran impulsionando ahora en las redes sociales como el Marca 90. Que están algunos que se logró sumir a periodistas que jamás se pensaba que iban a comprarse un set porque por la rivalidad que tenían, ¿no? Claro. Usted debe conocer más acerca de eso. Sí, 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 sí. Bueno, y estando acá en Asobes yo le puedo contar algunas cosas. Primero, yo no creo en un equipo de estrellas porque en un equipo de fútbol de estrellas difícilmente yo le paso la pelota a usted. Yo quiero meter el gol porque no quiero ser famoso a usted si yo soy famoso. Por ejemplo, Vito Muñoz le decía a Carlos Víctor en los 90, el negro Morales, le decía a Bonafón el conejo Serapio y están trabajando juntos. Bonafón le decía a Morales el negro Morales y están trabajando juntos. O sea, yo hipócrita no soy, yo hipócrita no soy, yo no podría trabajar ahí. A mí me cae mal Bonafón, me cae mal Bonafón. No puede ser Bonafón un ejemplo cuando este tipo delante suyo le dice una cosa y atrás como usted barre. Ojo, que no lo he hecho conmigo porque lo hubiera buscado en otro en otro ámbito. Lo hizo con una persona que ya no está en este mundo y eso a mí, a mí, conmigo no va, conmigo no va. Ahora, las personas que me conocen saben que yo he perdido oportunidades de tener un mejor trabajo porque no soy hipócrita, porque no puedo estar con el hipócrita, con el que le mete la puñalada por la espalda. Ese no camina conmigo. Ya, y John, ¿qué le ha dado al fútbol? Se ha trabajado fútbol en fútbol toda su vida, prácticamente, hemos comentado. ¿Qué experiencia le ha dado al fútbol en sí? Bueno, primero, ¿qué me ha dado? Yo no diría el fútbol, si usted me permite, el periodismo. El periodismo. El periodismo me dio a mi esposa. Mi esposa es periodista, trabajaba en noticias, en Radio Caravana. Nos vimos una vez, ella vio este pechito y olvídese, se fregó la cosa. Tenemos 26 años juntos, eso es lo primero y evidentemente después de mi esposa vino la familia. ¿Qué más me dio el periodismo? Amigos, muchísimos amigos, ingratitudes pocas, amigos bastantes y evidentemente hizo de estos deseos, ganas de muchachos de ir a una radio y estar cerca de los jugadores, de Don Jacinto, de Petronio. Caramba, una profesión de la cual vivo hasta ahora. ¿Y si practicaba fútbol? ¿Juega fútbol a veces o jugaba fútbol antes? Mire, yo jugué fútbol, yo estaba en segundo año de colegio, malo, tenía dos pies redondos, y trato de parar el balón con la pierna derecha, lo piso mal y me rompo tibi y peroné. Estuve tres meses enyesado, a lo que me sacan el yeso solo me había soldado la tibia, no el peroné, tres meses más. Y dije, no, esto no es lo mío. Y me dediqué a alzar, no precisamente copas, pero a alzar la cuchara y el plato y resulta que me dejé el fútbol y el deporte del lado. ¿Ya? ¿Usted siempre ha hecho periodismo deportivo o ha practicado, ha hecho otro tipo de periodismo, como noticias, ha emocionado en otro? A ver, el periodismo deportivo es lo mío, pero le cuento un par de anécdotas. La primera, yo me quedé en el colectivo por decirle, me quedaba unas 20 cuadras de caravana, 20 cuadras. Y iba llegando cuando veo que sale humo de una joyería bombúfal en Guayaquil por el correo. Llegó corriendo a la radio, 8 de la mañana, primer panel del día domingo, llegaba Don Jacinto y le digo, Don Jacinto, hay un incendio acá, acá. Vamos, cogimos el RPT, no sé si se ubica un aparato que trabajaba con antena, el RPT 15 y fuimos con Don Jacinto, lo conectamos a la batería del carro y empezamos a describir el incendio. John Lester, ¿en qué te metiste? Y los bomberos y la casaca roja y no salí de ahí. Y dije, no, esto no es lo mío, lo mío es la pelota. Esa fue una de las experiencias y la otra, por coincidencia, esa es un poco más larga. Un señor, le cuento en el año 93, que se llama Genaro de la A, se subió al fórum, el edificio en ese tiempo más grande de Guayaquil, y se quiso tirar desde ahí. Por coincidencia, pasaba la radio por ahí, yo iba a hacer otra cobertura, nos llaman por el toqui. ¿Dónde están? En el Parque Centenario. Ahí están en el fórum, vaya. Y resulta que cuando llegamos, este señor bajaba, lo bajaba en la Defensa Civil. Se ubica en la Defensa Civil, lo bajaba, y el director de la Defensa Civil era Héctor Banegas, el que es ahora abogado, el del sombrerí, el concejal. Héctor fue un compañero mío del colegio. Entonces le digo, Héctor, dame chance. Me dice, no, él va bajando. A lo que baja el pueblo lo quería linchar, porque tenía un niño en brazos, Genaro de la A, está en las redes sociales, año 93. Y los policías se asustan y dicen, ¿qué hago? Y uno, qué sabido del Guayaquil, pues maestro. Abro la puerta del trupper y le digo, métalo aquí, métalo aquí. Y me lo mete al tipo que se lanza, me lo mete en el carro. Y entonces los policías se suben en las puertas y dicen, vamos al cuartel de policía. Y yo lo tenía ahí entrevistando, hermano, en mi carro, en mi carro, hermano. Fue una de las anécdotas más buenas que tenía. Bueno, por su profesión usted debe haber viajado mucho, ¿no? También por todo el país y a nivel internacional. Por todo el país, sí, pero no precisamente por el fútbol. Le cuento, en el año 95 puede ser, no, no, para las elecciones que ganó Maguar, 98, yo estaba trabajando, no, más, década del 2000. Yo estaba trabajando para CRE, iba a comenzar el partido del MN en el Capol y me llama Mario Viteri en paz descanse y me dice, John, don Rafael Guerrero dice que coja su ropa, yo dije, me votaron, y que se aliste porque se va a seguir al candidato Álvaro Novoa. Le digo, oye, yo soy de deportes, le digo, allá hay gente de prensa. Dice que tú vayas. Le digo, no, yo no voy. Oye, John, es don Rafael Guerrero Valenzuela, no sea Gil. Oiga, me dijeron cinco días. Estuve un mes siguiéndolo por todo el país a Álvaro Novoa. ¿A quién azones estuve? Conocí a la mamá del doctor Vicuña, puede ser la Inesita. La conocí porque a cada pueblo que yo iba, a cada ciudad que iba, nos enganchábamos a la radio más importante de esa ciudad. Y aquí obviamente ondas cañales. Y yo atrás en la camioneta describe y describe cuatro o cinco horas diciendo lo que decía Álvaro Novoa. Oye, llegó un momento en que en el oriente Álvaro Novoa estaba hablando y yo acá. Y le voy a ofrecer esto. Me la sabía de memoria, el plan de gobierno de él, imagínese. Esa fue una anécdota impresionante. Estuve un mes, gané arsto billete. Arsto billete siguiéndolo a él. Arto billete. Porque me pagaban, me pagaban los viáticos diarios, comida. Y aquí entre nos, todo pagaba el candidato. Entonces yo decía que la comida era mía, de mi bolso y yo. Y él es el candidato el que pagaba. Y los viáticos y todo lo demás para lavar la ropa. Yo saqué ropa para cinco días, imagínese. El auténtico Pepe Mugre era yo. Pero bueno, sí, se mantiene una buena amistad con Álvaro Novoa. No, nada que ver. Si ganaba él, ¡ay! Me le prendía hermano como garrapato. Pero no, no, no ganó. No ganó. Y ya sabe usted, se dice que él debió haber ganado. Pero Maguá y todo lo demás que dice la historia. Bueno, en sí, John, no todo ha sido un color de rosa en su vida. Ahora, todavía es un tema de salud, ¿no? ¿Cómo la ha sabido afrontar? Sabemos que lo lleva bien. Tiene su compañera, su esposa como compañera. Claro, mi esposa más que nadie sabe, y le voy a contar a usted. A mí solo me fallan los ojos, nada más. Todo me sigue de maestro. Todo me sigue. Yo tengo retinopatía diabética. Casualmente, el mes, este mes de junio, el día 11, el 11, tengo una nueva operación. Tengo la esperanza y creo en Dios de que me voy a recuperar, que voy a volver a ver. Gracias a Dios, y no le hablo de petulancia, le digo a mi mujer antes de comenzar un partido, le digo, dame la alineación. Pasada la alineación, saco la idea de si juega 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-5-1, 3-5-2, los distintos esquemas que hay en el partido. Tengo una particularidad. Si juego un equipo de Guayaquil con uno de Quito, escucho una radio de Ambato. Si juego un equipo de Ambato con el de Guayaquil, escucho una radio de Quito. O sea, siempre me voy al neutral, porque ese me da una mejor visión del partido. Yo no escucho comentario. El comentario lo pongo yo. Yo escucho el partido nada más. Pero bueno, he sabido sobrellevarlo hasta el momento, ¿no? La situación en la que... Claro, y no se imagina lo bonito que es ahora. Es tocar, ya no suelo ver si no tocar. Es bonito. Sí, gracias a Dios, tengo mi compañera que me describe y me tiene paciencia. No, no, y esto es saberlo llevar, maestro, olvídese. Hay un pasaje por ahí, puede ser demasiado cursi, que dice, estaba triste y bravo porque no tenía zapatos hasta que había un señor que no tenía pie. No, no, tranquilo, para nada. Me siento muy bien. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de John para los próximos años en proyectos en sí acá en la ciudad? Usted está muy a gusto acá en la ciudad de los otros. A gusto, de aquí no me quiero ir. Es más, estoy tratando de buscar mi casa propia a través de un proyecto que hay, que estoy buscando con mi esposa, porque aquí me quiero quedar. Mis hijos tienen sus amistades aquí. Ya le digo, mi familia por parte del padre vive acá. Tengo una sobrina que trabaja en la universidad también. Vive veinte y pico de años aquí en Azor. Y los proyectos profesionales, quisiera un poco más de espacio en la radio, por los programas deportivos, sobre todo el domingo, como hacer un post-jornada, al final de la jornada. Y a nivel de Guayaquil, reitero, tengo dos cositas por ahí que ojalá revienten y van a ser de mucho beneficio, sobre todo para el oyente. Evidentemente, económicamente para mí también, pero para el oyente. ¿Cómo es la experiencia en Onas Cañales? ¿Cómo usted se ha llevado? Sabemos que Pato San Martín es un gran amigo suyo, compañero de trabajo. Tiene a Adrián, a Edi, a todos ellos. O Juan Pablo Moreno también, ¿no? Sí, 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 sí. No, oiga, vea, Ondas Cañales, y yo se lo digo que he trabajado en Caravana, en Cerré, en la Radio Redonda, en Radio, la FM de Super K, Sport 890, trabajé en la Radio Municipal de Nebot. No, no, esta, esta sí es una familia. ¿Por qué? Porque somos pocos. En las que yo les digo, éramos como 40, 50, y es difícil, dicen por acá mucho esta palabra, socializar. Es difícil unirse. Acá usa mucho esa palabra socializar. Oiga, pero, Pato San Martín, Adrián, Juan Pablo, y está Eli, que Eli, antes de ser la gerente, la directora, era compañera nuestra. O sea, es prácticamente una familia. Con el Pato nos llevamos hasta la misma, Juan Pablo, Adrián. No, es una familia. Realmente que la pasamos muy, 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 muy bien. Ahora, ¿qué hora es el trabajo usted en deportes? ¿Cómo está la situación? A ver, al aire, de ocho y media a nueve y media, una hora. En la tarde, de una y media a dos, al aire. Pero usted sabe que las noticias hay que buscarlas. Esta ciudad no tiene fútbol de primera categoría, tiene fútbol de segunda. Aquí todavía los directivos de segunda no se dan cuenta lo importante que es la Copa Ecuador. No se organizan y arman un equipo. No tienen ni idea la cantidad de dinero que están perdiendo los directivos de acá. A ratos son demasiado pichicatos, tienen un picaporte en el codo. Hay que invertir, no hay que gastar, invertir. El fútbol es inversión. Todavía no se dan cuenta lo que le puede representar el fútbol económicamente. Por lo tanto, buscar noticias en el día es bastante laborioso. Pero cuando usted hace lo que le gusta, no, no es trabajo. Por aumentar esa la tecnología, ¿no? Claro que sí, claro que sí, sí señor. Eso ayuda bastante. Usted tiene además bastantes contactos de un fútbol de fútbol que tiene a nivel nacional. Tiene, bueno, se ha entrevistado de todo lado. Sí, sí, es la posibilidad que nos ha dado la profesión. Le cuento, y esto sí me lamento, en el año 2018 fui a Paraguay a hacer un curso oficial de medios Conmebol. Para ser yo el que esté en las ruedas de prensa de Conmebol. Y diga, Pato, San Martín, de Ondas Cañarys, pregunte. Así, en toda América. Pero justo me vino esta enfermedad, me vino esta vaina y no lo pude hacer. Pero los contactos son los que uno los mantiene. ¿Otra anécdota que nos cuente en cuanto al periodismo deportivo que tenga en sí? Bueno, muchas, muchas. Por ejemplo, una más que anécdota, recuerdo, estaba haciendo yo borde de campo, partido Liga de Loja-Calvi, dice, ¿a recordar usted del Calvi? El equipo de Carlos Villasí, que fue presidente de la ecuatoriana de fútbol, Calvi es una maronera, y pusieron la alineación en la parte baja, yo la copié, y un sapo se la llevó la alineación porque es sabido del Guayas, pues se llevó la alineación. Y baja un tipo ahí a buscar la alineación, y dice la alineación, y todos lo miraron feo. Yo le digo, Ayaño, toma, le digo la alineación, cópia. Para mí era un tipo más. Bueno, al cabo de unos años, él fue locutor comercial de caravana, y entra y está, y me dice, Don John, ¿se acuerda de mí? Le digo, no, no se acuerda de mí, no. Yo tengo mucha gratitud con usted. ¿Y cómo así? Imagínese, y me da esa referencia. Y yo me quedé como loco. Y el tipo toda la vida, oiga, nunca le vi un quiebre, porque si no hubiera dudado de él. Me adoraba, le cuento, me adoraba. Bueno, ¿cómo ve la situación de la selección en el tema de Bayron Castillo? Que ahora se ha escuchado mucho el tema de Bayron Castillo, que inclusive se quebró psicológicamente en el partido de fútbol, ¿no? Se quebró porque estamos hablando de un muchacho de 22 años que todo el mundo le está tirando piedras. Se dice que usted le tira piedras al árbol que está cargado. Al que está vacío no le tira piedras. Este muchacho, para los que conocemos de fútbol, desde el año 2017, cuando llegó al ML, Nacid Neme, el presidente dijo, investiguenlo bien porque los papeles no están completos y ML no le inscribió. Fue a la Sub-20 y de una concentración lo sacaron porque los papeles no estaban claros. Pasó algún tiempo y llegó a Barcelona y luego vino este rumor si es colombiano o no. Y a la larga se ha demostrado ni usted, ni yo, ni los chilenos, ni la FIFA. Lo demostró el único ente que está habilitado y especializado para dictaminar quién es nacido o no en el país. El registro civil. El registro civil dijo de que él es ecuatoriano, que el otro Bayron Castillo Segura es el hermano que nació en Colombia y ya murió. Pero para nosotros estos papeles que está circulando la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, son desde el 2017. Para ellos es nuevo. No, no. Oiga, vamos a estar en Qatar. Y Chile no. Chile lo va a ver por televisión. Ellos, sin embargo, siguen ilusionados en el tema. Ven la alineación, ya ven los grupos. Se puede ver en la televisión que ellos están ya preparándose. Supuestamente son ellos, ¿no? Ah, no, pero la chica termina con usted y usted le sigue ganando rosas, le sigue llevando conciertos en la noche y le da bombones. Y la chica ya le dijo que no, que no moleste. O sea, no moleste. Bayron Castillo es ecuatoriano. Es que no hay sustento, no hay un papel que lo diga. Vea, la FIFA puede investigar. Le abrió un compás de espera a Ecuador para pruebas de descargo. Pero la FIFA no puede intervenir en nuestro país y decirle al registro civil, oye, él es colombiano. No, hasta ya no llega la FIFA. Además, usted sabe que deporte, deporte y justicia y política son paralelas. No se unen. ¿Cómo le ve a la selección para el mundial? ¿Cree que pueda dar el batacazo y pueda seguir pasando a la siguiente fase? No, yo creo que no. Para nada. Ese es otra. Yo no vendo uno. No, no creo. Yo creo que vamos a hacer. Siempre jugar con el anfitrión es difícil. No solo porque tiene el público a favor, sino que siempre a los organizadores les interesa que el anfitrión siga quemando etapas. Vamos a enfrentar a países bajos. Nosotros no estamos a la altura de ellos, por más que sean países bajos. No estamos a la altura de ellos y nuestra selección no está todavía como para tutearse, para acodearse con otras selecciones a ese nivel. Ojalá hagamos un buen papel, no seamos goleados, pero pensar que vamos a pasar a la siguiente etapa particularmente no creo. Bueno, sí, ¿cuál es su favorito para este mundial? Francia. Bélgica. Sí, sí, claro, pero por supuesto, individualmente esos son unos diablos. Y teniéndolos acuartelados, mes y medio alcanzarán el nivel colectivo nuevamente. Y será una selección que sobre todo tiene mucha juventud, tiene algunas variantes ofensivas, remates de media distancia, capacidad de desmarque, tiene movilidad dentro del área. No, 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 es una selección peligrosísima. Y Messi, ¿cómo lo veía el mundial Messi? ¿Vía la última etapa de Messi, el último mundial ya? Sí, el último mundial. De hecho, usted recordará en el partido Ecuador-Argentina en el Monumental, dijo que era su última eliminatoria. Todo lo que pueda hacer Messi es ganancia. O sea, los muchachos sobre todo dicen que Messi era mejor que Pelé. Los viejos decimos que Pelé es mejor que Maradona, ¿no? Los viejos decimos que Maradona era mejor que Messi. La diferencia es que todos juegan para Messi. Y usted recordará que Maradona jugaba para la selección. Si ese equipo, si esa selección no está tinosa jugando para Messi, no va a tener mayores opciones. Argentina no es candidata. Messi sí, de manera individual para destacar y ser uno de los grandes del mundial. Pero no creo que Argentina gane el mundial. Pero tiene muy equipo, creo que es campeón de América, de Brasil. Sí, sí, a nivel de América, pues no. Es campeón de América, a este nivel. Pero en la alta competencia, en la velocidad internacional, creo que es otra cosa. ¿Y si un jugador referente para usted como comentarista de fútbol, un jugador que haya marcado la historia, ya sea a nivel nacional o internacional? Bueno, toda la vida me gustó Maradona. El Maradona futbolista, yo no hablo de otra cosa, porque yo soy periodista deportivo. Ahora con lo que acaba de pasar al loco Cortés en Barcelona, usted sabe. Me dice, ¿y por qué no hablas de Cortés? No, de eso va a hablar Adrián y va a hablar Patricio San Martín, que es Crónica Roja. Yo hablo de fútbol, yo no hablo de farándula. Pero mira, el jugador se casó dos veces. No, no, de eso hablará, no sé, otro programa, Prensa Rosa, ¿sí o no? No, no, para mí Maradona. Maradona fue un exquisito, un iluminado, un jugador fuera de este mundo. Realmente las diabluras que hizo Maradona fueron sensacionales. Creo yo que ese hombre quedará por muchos años en la historia del fútbol. Y a nivel nacional, el jugador que marcó historia, algunos dicen que es el jugador de Peñarol Mercurio, el nombre es Spencer o Antonio Valencia. ¿Cuál ciclín usted? Bueno, es que eran dos momentos diferentes, ¿no? Y dos posiciones diferentes. Spencer llegó al mejor Peñarol saliendo del Everest de Guayaquil. Y en ese equipo de pocas estrellas que luego alcanzaron un nivel, fue un referente. Incluso jugó por la selección uruguaya en Wembley. Nunca se quiso nacionalizar, ese es un punto importante. Y en el caso de Toño, 10 años jugando en el Manchester United como capitán también. Pero ¿sabe que en el deporte yo no soy objetivo para escoger al mejor deportista? ¿Sabe cuál es para mí? Andrés Gómez. Creo que Andrés Gómez, deporte individual, rascándose del bolsillo para pagar pasada y todo lo demás. Siendo cuarto, lo máximo que llegó en el top del tenis. Siendo cuarto, me parece que Andrés Gómez fue el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos. Además, le tengo afecto a Andrés Gómez. Ya. Emelie, el jugador que ha marcado la historia del club. Ya. Para mí, el jugador que ha marcado la historia del club y después cuando lo entrevisté y tengo el placer de ser su amigo. Pues yo amigo de él, porque es mayor. Es Carlos Torres Garcés, no sé si usted lo conoce. Para mí, el palillo Torres era fantástico. Y un día, gracias a aquel compadre de Gerardo de España, que era relator de Caravana, desde donde era el presidente. Cuando me lo presentó, me le tiré a los pies. Literal, así. Y lo he entrevistado aquí con las calles. Y lo entrevisté cuando él fue cónsul, algo así en España, gracias al gobierno de la década ganada. Anduvo por allá. Es que no se lo puede nombrar al señor. Carlos Torres Garcés, me parece que fue un referente del Emelie. Y el otro, Carlos Horacio Miori, no sé si lo ubica. El bombillo Miori, año 79. Ahora que estuve en la radio redonda, lo trajeron a Guayaquil y llegó y me tomé mil fotos con él. Otro, es que, oiga, son jugadores que le marcan época porque usted era un niño. Y resulta que le llenaron la retina. Bueno, en ese tiempo me llenaron. Oiga, ¿y usted iba al capo o no? Claro. No, pues antes Emelie jugaba en el modelo. No, modelo. Yo iba en colectivo y regresaba a pie. Y vivía como decirle, ¿qué? Pues de aquí a dónde, le digo. Caminaba una hora. Del modelo a mi casa una hora. Pero era otro Guayaquil, 8 de la noche. Usted caminaba tranquilo con su transistor en el Loreja. Y no le pasaba nada. Pero cada vez que jugaba el Emelie, yo iba al estadio. ¿Y los clásicos cómo eran en esa época? Era diferente. Miren, mis dos hermanos, uno falleció y el otro que vive, son barcelonistas. Yo emeliecista. Nos sentábamos juntos. Nos sentábamos juntos y yo al lado de ellos gritaba el gol del Emelie. Había un solo estadio, pues no el modelo. Y la gente vivía feliz. Y salíamos del estadio. Ah, no, te gané. Pero ya vas a ver la próxima. No había esa tontería que importamos del sur. Las barras bravas, que en realidad son barras bobas. Le pegan a otro color, queman camisetas, pretendiendo ser, no sé, más que el otro. Me parece ese es un adefenso que importamos del sur. Inclusive ha llegado hasta el momento, es un recuerdo clásico en el Monumental, que importaron bengalas. No había un niño. Yo estuve, yo estuve. Carlitos Cedeño. Yo estuve. La bengala salió de la general Carlos Muñoz Martínez hacia... Iba a tirarle a la preferencia abajo de las cabinas donde estaba la gente del Emelie. Pero este torpe no apuntó. Ojo, no digo que está bien hecho. Pero no apuntó más abajo y le tira a Sweet, donde estaba Carlitos Cedeño. Y le bañó el pecho. Le cuento porque inmediatamente el partido no se iniciaba. Gerardo España, el director de deportes, nos mandó a hacer la cobertura. Y fuimos al ingreso del Monumental y al niño lo cargaban en brazos con una herida por el esternón. Y murió. Eso es lamentable. El fútbol de esa igualdad que existe entre hinchas y cosas que pasan. Idioteces. Eso no debe existir. No debería existir. Están matando al fútbol. Lo están haciendo solo de hombres. Están haciendo que la familia no vaya al fútbol. Barcelona este fin de semana, después de lo que ocurrió en el partido contra Emelie, que unos delincuentes disfrazados de hinchas atacaron una Sweet, resulta de que ahora esa localidad se abre, esa general, pero no para niños menores de 10 años, para precautelar su integridad. No jodas. O sea que a mi hijo de 10 años no lo puedo llevar para que vaya el mafioso disfrazado de hincha. No, al que tienes que darle palo es al hincha, no a mi hijo. Limitarlo de ir a la general. Si la general cuesta 10 y la tribuna me cuesta 20. Yo soy del pueblo, quiero llevar a mi hijo a la general. Pero no, dice el comunicado, para precautelar la integridad del niño de 10 años. No friegue. Los vándalos están ganando la pelea. Así es, aquí hace rato. Bueno, John, como para ir cerrando, coméntenos, ¿cuál sería el mensaje que usted enviaría a la juventud, sobre todo a la gente que desea ese periodismo? Periodismo deportivo acá no es un fuerte como que se diga, pero en el periodismo, ¿cuál sería el mensaje que usted, con su experiencia, podría dar a la juventud, a todos los que estén estudiando periodismo? ¿Cómo no? Yo creo que una cosa traía otra, si aquí hubiera equipos de fútbol de primera categoría, de seguro hubiera periodistas deportivos o gente que abrace esa profesión. Bueno, más que el mensaje, lo importante en todas las profesiones, y siempre yo lo he dicho, en todas, no solo en el periodismo, lo primero es tener vocación. Si usted no tiene vocación, no sirve para eso, no sirve. El conocimiento da enseñanzas, la actitud multiplica. Hay que tener vocación y actitud para cualquier actividad. La vocación es lo importante. Y si usted abraza la carrera de periodismo, lo más importante que debe hacer uno, al margen de los conocimientos, porque la universidad da conocimiento, nada más. La inteligencia se lo da la vida, las carreras. Hay que leer, lean, lean, leyendo. Usted tiene el orden lógico de las palabras, sabe cómo se escribe, sabe tildar, poner comas, dos puntos. Lean, pero no con Doritos. Lean, lean. Eso es lo importante en esta profesión. Leeren. Bueno, queremos agradecerle, John, por el espacio. Sabemos que usted ha dado un espacio de tiempo acá, a su señora esposa. Queremos agradecerle y esperamos tenerle también acá de vuelta a Tomás. No, al contrario, el agradecido soy yo por tomarme en cuenta. Estoy a la orden cuando usted disponga. Reitero, el agradecido soy yo. Y nada más, éxito a usted en la actividad que está realizando. Y nada más, estoy para servirle cuando guste. Bien, amigas y amigas, esto ha sido el podcast El Otro Perfil. Queremos agradecer a la audiencia de Echos del Cañán. Muchas gracias.